Fernández comiera Federico Pérez con el pelotazo, saca al Mirón Escobar, corre y se la lleva Le pone buena velocidad, atención con Escobar Pica a Osores por el medio, el toque para Osores ¡Gol! ¡Gol! De Villa Teresa, a Osores, que sabes que Pica Solamente la tuvo que tocar, solamente la tuvo que empujar Ante una muy buena corrida del Kelo Escobar Por el lado izquierdo y asiste al número 19 Y encontramos la primera alegría Encontramos la primera emoción a los dos del segundo tiempo Villa Teresa 1 a 10 a 0 Se hizo importante Escobar en el cierre del primer tiempo Por derecha, ahora en el arranque del complemento Vuelve a la zurda Encuentra campo fértil para avanzar El ex Liverpool Y para dejarle la pelota servida Al centro delantero, que gran jugada Que gran gesto técnico de Escobar Avanza con mucho campo para hacerlo El toque al medio Y después no desaprovecha la oportunidad